Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas de caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y yo dudo que sepas igual con él Igual con él Anda y ve Me está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Siento nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día Tú sentías conmigo Pero lo dudo Conmigo te metías en el aire Volabas de caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta a veces me has llorado por un beso Llorando de alegría y no de miedo Y lo dudo que sepas igual con él Igual con él Sí, sí Anda y ve Anda y ve Ven, regale Regale Todo el amor Que al día mi hombre Todo lo que te enseñé Puedes gozarlo a su lado Pero no pienses en mí Es un punto ya pasado y olvidado Anda y ve Anda y ve Entregale Entregale Todo el amor Que al día mío fue Yo no te prometí nada Que no pudiera cumplir Te enseñé lo que es cariño Te enseñé lo que es vivir Pero hasta ahí Anda y ve Anda y ve Entregale Entregale Te está esperando Mira Anda y ve Vete con él Vete con él Anda y ve Entregale Todo el amor Que al día mío fue Me has llorado por un beso Suplicando mis caricias Así yo te espero ver Parado en la misma esquina Mi china Música 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 Y es que lo dudo No sentirás lo que hizo poder Y aún así te deseo bien No sentirás lo mismo con él Recuerda, yo sé que después de volver No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él Nunca olvides lo tiempo que ayer No sentirás lo mismo con él ¡Ok! No sentirás lo mismo con él No sentirás lo mismo con él